La Vida Hacerte el americano, hablar con acento, hermano, brother Con tu gorra plana fijo que ganas un Nobel En tus vídeos salen 20 tías provocando, me piden que No les llame guarras, pero se lo están buscando Lo están pidiendo a gritos, mamis, papasitos Misma mierda, se juntan un mismo bando Os juro que lo intento respetar, pero no puedo Dame más gasolina, a ver si con ella te prendo fuego Vuestras letras son pura inspiración, sobresalta el mensaje De cómo follar a la vez que das un masaje Los tracks igual les aburren, muerte al autotúnel Los ritmos son clones y tú un payaso más del Youtube Perrea, perrea, a ver si te mareas Y con tanto roce te entra diarrea Tus camisetas hasta las rodillas Los pantacas cortos hasta los tobillos Tu nombre grabado en la hebilla Tus letras no pegan con tu rosario que brilla Una de dos, o eres tonto, dos veces tonto lo pillas Las tibas van de malas, sacan las garras pa' mantener a su macho Mientras su macho busca otra guarra La que te descuidas te hace un bombo Se va con otra y toma otro bombo Así es como se hace un combo Son las apariencias, exigencias pa' la imagen Importa lo que piensan, tu secta y su linaje Vives una moda pasajera en homenaje al personaje Que sigues o es posible que no encaje Son las apariencias, exigencias pa' la imagen Importa lo que piensan, tu secta y su linaje Sigues una moda y una estética salvaje Fijo, tirao, reggaetón, tocani, pa' mi es un ultraje Tu forma de hablar y de escribir es irritante Vas de cachas pa' quítate la camiseta de tirante Si eres un tirillas cani La cami ajustada y que se vea bien grande Que tus gallumbos son armani El piercing bajo el labio que no falte Tu moto trucada de 50 que te lleva a todas partes El tattoo de moda y que molas la estrella en el codo En los cordones y anillos sorteras que llevas de oro Domina pa' tu fleck y la gorra en modo peineta Alza tus brazos hacia el cielo cuando escuchas maquineta Te teme todo el planeta Conocido en toda discoteca Cabar en Ibiza debe ser tu única meta Apúntate al gimnasio y a kickboxing a full No te gustan los perros pero quieres un pitbull Juegas al Call of Duty, al Pro y al Need for Speed Más casual que los niños que solo tienen la WIT o más Speed Sueñas con ser Brad Pitt en el club de la lucha Te vendes como el que entiende a las chicas y las escucha Y te la suda ponerle los cuernos Quieres un coche tuning descapotable para lucirlo en pleno invierno Sus pibas son clones de Amy Winehouse Pero con el tanga subido y el pantaca más apretado Siempre que hay bulla y vas en grupo te creces Si vas solo no sé cómo lo haces que siempre desapareces Eres el más popular, el que saca más malas notas Tu cociente intelectual batado al alcohol que pongas Juegas al fútbol como todos, hoy es flamenco como todos Te quieres a ti mismo como, como coño encuentras el modo Todas apariencias, exigencias pa' la imagen Importa lo que piensan, tu secta y su linaje Vives una moda pasajera en homenaje al personaje Que sigue, eso es posible, que no encaje Son las apariencias, exigencias pa' la imagen Importa lo que piensan, tu secta y su linaje Vives una moda y una estética salvaje Fijo, tirao, reggaeton, tocan y pa' mi es un ultra Salir de tirao está de moda y hacer trapis Salir de rabe y llenarte de tripis que los ha pagado el papi Ve de hippie, no seas tiquismiquis que vean que eres real Vas de pobre pero tú no sabes lo que es vivir mal Va tu gorra plana ya que estás Di que la única música que escuchas es reggae rap y drum and bass Si, pa' mi respeto pa' Lece una ironía a la hora de la verdad Verás que te faltará compañía Lleva el chándal roto y ten cuidado Que nadie se entere de que has estudiado en un cole privado Rápate media cabeza o hazte rastas No dirás de dónde sale Pero cuando sales siempre llevas pasta Tú cambias de la noche a la mañana Fúmate ese pit y bébete el cacique Ya eres lesbiana Planta marihuana de la buena Fúmate ese peta Echa un buen polvo y bola Ya estás como nueva tú De la vieja escuela Dime por qué no lo asumes Si empezaste con porta Dirás que fue con cpv Todos de vendido Nada representa más Que salir a rap O escuchar rap de los ochenta Tattoo's piercing Todo roto Salto de jao pa' la foto Quejate ante toda prohibición Y que se ocupen otros Tirado en el parque con el cal y mocho Y de hecho deberías pasar hambre De verdad para apreciar tu techo Son las apariencias Exigencias pa' la imagen Importa lo que piensan Tu secta y su linaje Vives una moda pasajera En homenaje al personaje Que sí que eso es posible Que no encaje Son las apariencias Exigencias pa' la imagen Importa lo que piensan Tu secta y su linaje Sí que es una moda Y una estética salvaje Pijo, tirao, reggaetón, tocan Y pa' mí es un ultra Trágatela entera Fuera claquetas Soltamos